Una entrevista exclusiva, para mí es un honor siempre hablar con él y siempre compartimos y además aprendemos, yo creo que los dos, aprendo más él que él de mí. Es nuestro amigo empresario, es presidente de la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana, expresidente de Fede Cámaras, el doctor Ricardo Cusano. Ricardo, para mí es un placer tenerte siempre y hablar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. De verdad que para mí volver al programa tenía, ¿cuántos? ¿103 días? Déjate fumar o estabas a dieta sin comer carbohidratos. Casi 110 días fuera de los medios en este proceso de fortalecimiento institucional, de modernización, además de crear mejores capacidades de la Cruz Roja y sobre todo mantener la acción humanitaria viva, presente y darle unos mejores espacios a los trabajadores, a los voluntarios, que en definitiva institucionalmente puede haber pasado muchos momentos negativos, situaciones adversas, pero lo que hoy está en pie es gracias a unos voluntarios que de verdad que hay que quitarse el sombrero con su trabajo. Bueno, vamos a darle contexto a la entrevista porque recientemente fuiste nombrado presidente de la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja venezolana, dijeron que era un año con capacidad que puedas reelegirte o depende de tu función, que espero que sea muy buena, pero lo importante es por qué tuvieron que reestructurar la Cruz Roja. Tenía muchos años a una misma directiva, cómo puede esto ser favorable y positivo para el país, sobre todo para los que más necesitan. La Cruz Roja se distingue, es una institución sin fines de lucro internacional que ayuda a ayudar a humanitaria y de todos los sentidos, sobre todo en salud y en casos de guerra. Quería que nos contaras un poco, por favor. Sí, Pedro, fíjate, nosotros en la Cruz Roja hay 25 seccionales, o sea, hay en 25 ciudades, después hay 17 subcomités en otras tantas zonas del país, o sea, termina sumando presencia en más de 43 sitios, con 8 hospitales, con 33 ambulatorios, en bases de datos, porque eso es algo que estamos auditando y verificando, más de 1.000 trabajadores y más de 4.000 voluntarios. La realidad es que la Cruz Roja tenía, bueno, casi 5 décadas con las mismas autoridades, había procesos que no lo hacían, los procesos electorales, había ausencia de procesos financieros, contables, presupuestarios, administrativos, que le hicieran mucho más robusta de lo que hoy puede ser. Lo importante es que todas esas debilidades del pasado, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, muchos países tienen una ley de Cruz Roja que determina el marco de acción, la naturaleza jurídica, la Cruz Roja, para que entendamos. La Cruz Roja es una organización que se funda en 1895 por un decreto del Estado, es decir, la crea el Estado venezolano. Se rige por derecho privado, porque es una organización privada, pero está bajo el paraguas, bajo el manto del derecho internacional humanitario, y tiene una condición que es auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria y sanitaria. Con lo cual, no es un ONG, no es un ONG cualquiera, no, no, no es un ONG, no es un multilateral, no es una organización pública, pero tampoco es privada, es un mix que es así a nivel mundial. La Cruz Roja tiene presencia. ¿Eso le sirve para ser un poco distante? Sí, por eso... Que no tenga carácter político, que es importante, porque la ayuda humanitaria siempre se necesita. 100% apolítica, 100% atiende a todo tipo de ciudadanos, sin importar su raza, credo, religión, o condición social o política. La Cruz Roja tiene siete principios que la rigen, donde está la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad. Y en estos principios, básicamente, te das cuenta, imparcial, tú ves que este tipo de movimiento, o el movimiento de la Cruz Roja, que lo componen las cruces rojas, media luna roja o diamante rojo, según la condición religiosa del país, hay 190 en el mundo. Eran 191, en el caso de Nicaragua ya sabemos lo que ocurrió, pero en todo caso, 190 en el mundo. Ellas hacen vida en una federación, que es lo que todos mal llamamos la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional, para entrar en lo folclórico, pero explicarlo, tiene dos componentes. La federación, que es donde se reúnen todas esas sociedades nacionales y discuten temas transversales, de socorro, de accesos más seguros, de equidad y igualdad de género, de cómo acometer, cómo llegar, cómo ayudar en espacios donde hay desastres naturales. Y se va actualizando, ¿de acuerdo? Claro, es una federación mundial, donde discuten sus políticas internas, sus relaciones con los donantes, en fin. Luego tienes el Comité Internacional de la Cruz Roja, que queda aquí al frente de la radio, por ejemplo. Al frente. Ese es como el espacio diplomático. Es la instancia diplomática del movimiento. ¿Vas a veces para allá? Sí, claro, hay una relación importante. Hay un San Bernardino también allá. San Bernardino es la sede de la sociedad venezolana, que es en Caracas, donde está el famoso hospital de la Cruz Roja, ahí abajo en la Candelaria, cerca del centro comercial. Al lado, al frente del provincial. Y ese comité se encarga, trabaja directamente con los estados, es decir, con estados y sus representaciones de gobierno, y trabajan en zonas en conflicto bélico, donde hay grupos de armados irregulares, hacen los trabajos en cárceles, y hay unos programas que se manejan dentro del movimiento en general de migración, por ejemplo, de reestablecimiento de contacto familiar. La Cruz Roja, Pedro, fue, era Henry Dunant, en 1800, se me fue ahorita el año 90, fue en Venezuela. Pero, digamos, en el siglo ya antepasado, estaba, era un suizo empresario, y estaba transitando por el norte de Italia, y estaba la batalla de Solferino. Y esa gran cantidad, no había ambulancias, eran 300 mil heridos. Pero, una cosa, leer la narrativa es verdaderamente impactante, ¿no? Bueno, si nos recomiendas un libro... La batalla de Solferino. La batalla de Solferino. La batalla de Solferino, que narra cómo esta persona ve a los heridos, ayuda a los enfermos, y le daban notas. Era un hombre que hablaba varios idiomas, y le daban notas. Yo soy de Francia, y estaba aquí en la pelea, en la época de Napoleón, y tal. Y le daban notas, dígale a mi familia, que bueno, que estoy muriendo, o que... ¿Y de dónde se vio ese signo tan fuerte como es la Cruz Roja, que el logo es el nombre de la institución? Sí, la simbología, el emblema, sin duda, es reconocida a nivel mundial. Cuando tú ves ese símbolo... ¿Tú ves? De hecho, hoy lo malusan mucha gente, pero ese es un símbolo y un emblema creado por lo que hoy se llama la Cruz Roja, ¿no? Pero sin duda eso te hace una referencia a una ayuda, a un punto, un centro de asistencia. Quien ve una Cruz Roja sabe que ahí puede acercarse a nivel mundial. Hay una identificación rápida de marcas, por decirlo de simbología. Y así la gente lo tiene que respetar, sobre todo... Bueno, en Venezuela fue muy activa cuando la vaguada, en el 99, tejería... Yo te vi en los primeros días que, bueno, tú no te quedaste aquí, te moviste con una cantidad de gente, voluntarios. Fuimos, tuvimos... Me impresionaba porque tenías una sonrisa. Y yo no sé si era porque es tu ayuda a la comunidad y la gente que estaba contigo. Tenía una sonrisa, Pedro, primero porque me sentía satisfecho de estar trabajando para... En ese sitio en Santarén de Guayrén, que son tres días para llegar, problemas de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una familia, eran 1.800 familias afectadas por una crecida de un río, de las cuales 532 estaban en condiciones muy precarias. Y pudimos llegar con asistencia para ellos, de higiene personal, de higiene para las viviendas. Y al final es una sonrisa que también guarda un poco los sentimientos de tristeza de ver unas condiciones. Pero también la alegría de ver a la gente que se sentía abrazada por la Cruz Roja, se sentía protegida por la Cruz Roja. Bueno, que alguien les estaba haciendo caso, los estaba tratando de ayudar, y eso siempre es importante en un momento necesario. Y también hubo otra cosa, porque además fue una cosa de verdad, verdaderamente emocionante. No fue solo atender a la comunidad, sino era estar del lado, de tú a tú, cargando caja, llevando sol, comiendo lo mismo que comían los voluntarios. Y ellos veían y decían, bueno, ¿qué hace este señor aquí, que es el presidente? Esa relación no era normal. Y al final, yo también soy un voluntario en este caso, que tenga un mandato específico de 12 meses, que tengo unos puntos muy claros, que es construir herramientas que salvaguarden integridad y dignidad de los trabajadores y voluntarios, construir procesos y manuales que hagan la relación de gestión y gobernanza auditables, procesos financieros, corporativos. Luego diseñar unos estatutos modernos, los de Venezuela son de 1986, que además es un mandato de la Federación del año 2018, y aquí están en deuda, estábamos en deuda, crear estos estatutos, auditar la base de datos y llamar a unas elecciones auditables, transparentes, verificables, que permitan entonces que la Cruz Roja cede los liderazgos. Eso va a ser, en un año, menos 103 días y 4 horas. Menos 103 días, exacto y correcto. Tengo la bitácora de día a día lo que hemos hecho. Me impresiona. Pero te felicito porque, como le dicen a muchos políticos, y le dicen a mucha gente que está en las redes y que está criticando todo, y pobrecito todo el mundo, no, hay que ponerse las pilas, hay que ayudar físicamente a la gente. Te felicito por lo que estás haciendo y que se convierte en un ejemplo para muchos haters, que andan por ahí, que dicen mucho, opinan mucho, pero no hacen nada. Estamos con Ricardo Cusano y es presidente de la Cruz Roja de Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto Lacruz, Puerto Ordán, Parquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en Primera Fina. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Visiones Panorámicas y me parece muy bien tu prudencia te empezará a dar declaraciones después de un tiempo que te asentaras en la institución. Y tener, yo creo que más allá del momento político, las noticias, el desconocimiento, un profundo desconocimiento de lo que era la Cruz Roja, digamos en líneas generales, había que tener un diagnóstico, había que tener claras las realidades, no caer en el dimes y diretes y con un diagnóstico mostrar acciones y mostrar un plan de reestructuración definido. Eso ya hoy lo tenemos y por eso responsablemente salimos. ¿Cómo estaban sus equipos? ¿Cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus recomendaciones en este proceso? ¿Cuál era la idea? Primero, primero, quitar un poco la atención de la gente que creía, bueno, aquí viene el lobo feroz a comerse la Cruz Roja, que vieran que lo que estábamos ahí era para apoyar. Como dices tú, lo de los haters, ¿no? La verdad es que, y ellos mismos te preguntaban, señor Cusano, doctor Cusano, otros te dicen, Ricardo, ¿por qué usted aceptó esto? Y le dice, bueno, porque es que cuando hay un espacio para ayudar, hay que dar un paso adelante. Aunque te entiendas y sepas que vas a vivir un turbellino tuitero o exero hoy en día, ¿no? Y al final, en este proceso, lo que entendimos es que lo que hace falta son mecanismos, procesos que hagan mucho más eficientes y efectivos las acciones de la Cruz Roja, que se fortalezca como un actor de confianza para la cooperación internacional y que eso se traduzca en bienestar social. Bueno, es un puente que se abre también para relaciones internacionales. No sé cómo está... Por cierto, es importante resaltar, Pedro, la Junta Directiva, porque a mí me tocó crear la Junta Directiva, proponer unos actores. Lo que hicimos fue replicar la Junta Directiva del año 1895, que donde tenía presencia la Universidad Central de Venezuela. Todos los terrenos aquí en Caracas, que fue donde nació la Cruz Roja, fueron donados por la familia Follmer. Hay un representante de la familia Follmer, empresario reconocido, donde además había médicos. Aquí también tenemos dos médicos. Una de las unidades de autogestión que genera ingresos para la organización. Ingresos no con objetivos de ganancias, sino de tener un superávit presupuestario que después puedas aplicarlos en acción comunitaria. Es un colegio universitario de enfermería. Tenemos presencia de una estudiante en su último semestre de carrera, líder estudiantil de la Universidad Central en enfermería. Y luego llamamos, sumamos al equipo a un medallista olímpico. ¿Por qué? Porque el movimiento de la Cruz Roja, que es de voluntario, comienza captando jóvenes. Y la Cruz Roja, había quizás una separación, un distanciamiento de los símbolos con la sociedad. ¿Qué mejor forma que un medallista olímpico, que entiende de organizaciones complejas, porque forma parte de la Federación de Grimas, que además enamore a los jóvenes diciendo que hay un deportista que le ha puesto cariño, que con planificación, con esfuerzo, llegó a tener su medalla de oro? Eso llama la atención para que nuevos jóvenes, nuevos voluntarios, se vayan acercando y se vayan formando los nuevos brigadistas en socorro y los nuevos líderes de la Cruz Roja. Oye, qué bien. Eso es importante, que la gente se involucre más con la Cruz Roja y que hagan algún tipo de iniciativa de ese mercadeo de person to person, persona a persona. Te corté en la pregunta que era cómo está la relación con la comunidad internacional, ¿no? Sí, no, no, no me cortaste. Todo se va añadiendo. Pero fíjate, hemos tenido más de 40 reuniones con la Federación y con el comité. Todo esto está en una bitácora. Día, hora, temas que se tocaron con minutas. Estuvimos, hemos presentado el diagnóstico, el plan, las acciones a la Junta de Gobierno de la Federación en Ginebra. Y eso, al principio, había unos temores y ellos tenían que decidir en qué condición iba a quedar la Cruz Roja venezolana con respecto a la Federación. Bueno, hoy podemos decir que somos legítimamente reconocidos por todo el movimiento a nivel internacional, con plenos poderes políticos, políticos dentro del movimiento, ¿no? De hecho, en diciembre tenemos que ir a la elección del presidente de la Federación con nuestro voto como Venezuela. ¿A el Mónaco? A Ginebra, a Ginebra. Ah, ok. A Ginebra. Y eso para nosotros, hemos sostenido dos reuniones. El 4 de agosto fue viernes, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 teníamos 30 representantes de la comunidad internacional, Embajada y ONU, en la Cruz Roja, explicándole lo que estaba pasando. El día 60 le estábamos mostrando el diagnóstico de lo que estaba ocurriendo. Y en las próximas semanas le estaremos ya presentando el plan de reestructuración. Hemos mantenido constante presencia en la comunidad internacional, explicando que aquí no había un átomo hostil, que aquí no había una intervención, que aquí no queríamos que un empresario que fue presidente de Fede Cámara se quería coger la Cruz Roja, que era lo que se decía, ¿no? O que tenía unas intenciones políticas. No, aquí lo que estamos es unos ciudadanos con unas experiencias de distintos ramos, ayudando a una organización tan importante como la Cruz Roja para el Venezuela. Ok, bueno, déjame aprovechar que estoy entrevistando para ver tu diagnóstico país. Tenemos una coyuntura en este momento complicada, porque por un lado los acuerdos de Barbados, que creo que fueron una maravilla para los que están de acuerdo porque quiten las sanciones. Otra gente que está empeñada. Bueno, tú sabes que yo estuve de acuerdo desde el 10 de diciembre del 2019 cuando lo hice público, ¿no? Sí, no, y bueno, entonces una cantidad de gente critica. Bueno, hasta personalmente he sido criticado por eso. Yo respeto su opinión. Yo creo que las sanciones, lejos de ayudarnos, y sobre todo dicen, no, que estas sanciones no afectan a la población. Yo quiero preguntarle a los que usan VPN o los que tienen overcompliance, si les afecta o no. Y tantas cosas que tenemos, como viajar directamente a los Estados Unidos, si eso no afecta al comercio. Tú sabías que hay equipamiento, lo puedo decir, yo lo sabía antes como empresario, pero ahora me toca entenderlo como líder de una organización tan importante como la Cruz Roja Venezolana. Hay equipamiento médico, tomógrafos, rayos X, que son de compañías, de marcas europeas o de marcas americanas, a las cuales no se le podía hacer mantenimiento porque estas empresas tenían temor de las sanciones y de caer en el overcompliance y de ser sancionadas ellas. Y no pueden traer esos equipos. Y no podías, no solo no traerlos, los que estaban no podías hacerle mantenimiento y no te podían vender los repuestos. Entonces, con todo, y que es verdad que la salud no estaba sancionada, pero esas eran las consecuencias. Y te lo decía antes como presidente de Fede Cámara y lo digo ahora como conocimiento de la Cruz Roja. Bueno, entonces, el tratado este de acuerdos de Barbados son suficientemente amplios porque no querían como fijarse en unos principios. No, que con esto te lo tomo. Fíjate que hasta ahora han durado. Ojalá que sea así. Se están abriendo una cantidad de posibilidades. Mira, se abrió el oro que no está metido en ninguna cuestión de esta. El campo dragón de Shell lo permitieron. Chevron que ha estado tan relacionado con Venezuela. La venta directa de PDVSA, el petróleo venezolano a los Estados Unidos. Eso lo que invita es a la transparencia. Claro, y no la opacidad que traían las sanciones, que podían vender barcos que se perdieron y todo lo que pasó que lo vimos. Mirá cómo se cayó. Venezuela se había arreglado y se cayó. Te digo, yo, sin ser iluso y haciendo un análisis real de la situación, a mí esto me genera mucho optimismo por una sencilla razón. Más allá de las necesidades del momento de lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Gaza, más allá de todas esas realidades. Pero pareciera que hay un espacio de madurez en política y de madurez en los liderazgos que entendieron, después de unos cuantos años y unos cuantos intentos, que sentarse, llegar a un acuerdo, era la mejor manera para rediseñar las relaciones políticas del país, pero más importante aún para buscarle soluciones a la gente. Con lo cual, como tú bien dices, el acuerdo de Barbados hay que aplaudirlo y hay que además auparlo desde la dimensión y el espacio de cada uno de nosotros estemos para que se concrete cada día más en acciones a favor de la gente. Y es así, y hay que trabajar por el país, por la gente, y yo creo que todo esto va a ser positivo. Bueno, sobre las relaciones con Chevron, ahora el tema Guyana, que es un tema delicado, es un tema polémico, porque Chevron compró HES, que es una empresa que están explotando petróleo en Guyana, con Exxon, y esto es una contradicción, entonces ya empieza a haber ruido. Hay una posición contradictoria entre los Estados Unidos y sus compañías, que están trabajando en Guyana y Venezuela. Ellos necesitan el petróleo venezolano, pero a veces están de acuerdo con Venezuela y a veces no. Es complicada la situación. Sí, sino de alguna razón. Al final, en muchos de estos casos prevalecen los intereses, prevalecen las relaciones económicas, las necesidades de las políticas internas de los países y las relaciones con sus empresas. Yo creo que al final ahí lo que esperemos que el esequivo, bueno, se respeten los derechos venezolanos y que las decisiones que al final ocurran... Hay una relación diplomática. O sea, ocurra algo así tipo Trinidad. Sean respetuosas, sean en el marco de la paz, y sobre todo sean en el marco de favorecer a los ciudadanos que hacen vida en los territorios. Y además, yo que nací, crecí, haciendo el mapa, pintándolo con las rayitas, le quitemos las rayitas a ese espacio. Nos están haciendo señas que ya se acabó el tiempo. Y además quiero decir rápidamente en 10 segundos al aire que entre el espacio anterior y este, estaban recordando cuando hace 12 años me entrevistaban en una televisora y yo sudaba nervioso. Vieron que ya no sudo, surdo. No vale, pero estaba súper nervioso y decía, bueno, pero... Era un chamito, era un muchachito empezando en estas líneas. Estabas ahí liderando todo lo que era el turismo y toda la parte turística de Venezuela, que sigues haciéndolo y es importante. Mi actividad empresarial sigue activa porque de eso vivo. Bueno, y de Eva, gracias. Eva, que me ha tenido a Ricardo. También de verdad, si no fuese por Eva, mi esposa, no sé qué ocurriría en mi vida. Echándolo. Ricardo, un placer tenerte. Vuelve pronto que esta es tu casa, tú lo sabes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. A ti, como siempre, a Unión Radio, al circuito, a Éxitos, por todo el apoyo profesional que le han dado a las acciones que hemos intentado en favor del país. Estamos aquí, siempre a la hora. Enricaro Cusano es el presidente de la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana. Ya regresamos con más para ustedes. Franco.